A muchos les pareció sintomático que no hubiera ningún representante de televisión española y ni siquiera estuviese Tinetruvira por parte de Yes Music en la rueda de prensa posoperación triunfo. No obstante, lo que parecía una clara señal de que Televisión Española no está interesada en renovar el formato un año más, podría llevar a engaño. Y es que Carlos Garrido, responsable de comunicación de la cadena pública, rompía el silencio diciendo que Televisión Española está feliz con el concurso. Y en cuanto a su renovación confesaba, Televisión Española decide todo con calma y se está estudiando, aunque concluye todavía no hay nada decidido. Por tanto, la realidad es que ni Noemí Galera ni Tinetruvira ni siquiera Televisión Española saben nada todavía, porque esta decisión no se ha tomado. Algo dicho sea de paso que es totalmente lógico, dado el particular momento que se está viviendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!